Hola mis queridos amigos de Tauro, bienvenidos a su canal Samy Taro. Te quiero invitar en el día de hoy a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. También te quiero invitar a que hagamos una oración por la paz del mundo, porque el cielo les dé sabiduría a aquellas personas que tienen que tomar decisiones que afectan a unos miles de millones de personas en el planeta. También quiero agradecer las bendiciones que hemos recibido hasta ahora, porque yo sé que son miles de bendiciones las que hemos recibido hasta ahora. Y aquellas bendiciones que se vienen para nosotros, hay bendiciones espectaculares para cada uno de nosotros. Tenemos que abrir nuestros corazones, nuestros oídos para poder estar pendientes y recibir esas bendiciones. Bueno y no perder las oportunidades, si tú estás convencido de esto, escribe esto en los comentarios de este video. Si tú tienes algún pedido de oración, lo puedes hacer en los comentarios del video, yo respondo en la menor brevedad posible. Bueno, también te quiero invitar a que visites tu signo ascendente, lo puedes calcular. Mirando en la descripción de este video está la manera de calcular el signo ascendente, ahí hay un link y con otras cosas especiales también. Bueno, quiero comenzar la lectura del día de hoy pidiéndote que si esta lectura lo resuena contigo, por favor déjala pasar. Vamos a ver un mensaje general para ustedes, mis queridos y queridas, que están aquí en... Ay, qué bonito. Tu inspiración lleva al más allá. Hay un mensaje de parte de alguien que ya no está con nosotros para ustedes, mis queridos amigos y amigas. Tu persona, esta persona tan especial que ya no está aquí con nosotros, te dice en este momento que es momento de dejar ir. De dejar ir a las personas que ya no están aquí, que te recuerdan con mucho cariño y que te aman y que siempre te van a proteger. Dejar ir el odio, el rencor, el resentimiento. Dejar ir aquello que ya perdiste, dejarlo ir definitivamente, ya no retenerlo más. Y para que cosas nuevas lleguen a tu vida definitivamente, para que tengas espacio en tu corazón, en tu vida para cosas buenas. De esas personas que ya no están aquí contigo, que se fueron, tú las llevas en tu corazón. Pide por ellas, haz una oración especial por ellas y déjalas ir definitivamente, con muchísimo amor, con muchísimo cariño. Bueno, ahora vamos con la lectura para las personas que en este instante están en una relación. No importa si estás en contacto cero con esta persona, también podría ser una lectura en espejo. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Bueno, vamos a ver qué siente por ti tu persona especial. ¿Qué espera de ti y qué piensa de ti tu persona especial? Y vamos a ver qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales. Bueno, lo que siente por ti en este momento tu persona especial, la verdad es que está bastante enojado, enojada contigo tu persona especial. Al parecer ha sucedido algo entre ustedes dos que lo está llevando o la está llevando a la posibilidad de romper la relación contigo. Es una persona que espera que, a pesar de este enojo que tiene y de tener ganas de romper la relación contigo, en el fondo de su corazón realmente quiera resolver las cosas. Quiera resolver las cosas contigo y que las cosas sigan adelante, a pesar de lo que te dije anteriormente. Esto es lo que te está demostrando tu persona especial, que quiere romper la relación, que ya no te quiere, que no te ama. Pero en el fondo de su corazón sí quiere. Tu persona especial piensa que la verdad es que ustedes dos se han vuelto como un par de islas, el uno y el otro. Están alejados y que la verdad no tienen ningún tipo de comunicación en este instante, en este momento. Eso es lo que piensa de ti. ¿Qué les viene a ustedes en un futuro más bien cercano, cercano? Bueno, la verdad tienen que tener mucho cuidado con una persona de cáncer, piscis o escorpio, que es una persona que los va a manipular a ustedes o a uno de ustedes dos para lograr que ustedes dos se separen, para que no puedan seguir adelante. La verdad es que esto está como muy en entredicho. Yo creo que lo que le sucede a tu persona especial es gracias a este personaje, es gracias a esta persona que es deshonesta, manipuladora y que la verdad no habla para nada con la verdad. Esta persona no va a lograr lo que quiere hacerles a ustedes dos, lo que les está haciendo en este momento y lo que les va a seguir haciendo a ustedes dos. La verdad es que ustedes dos van a confrontar a esta persona, tal vez es una persona muy allegada a ustedes y casi que va a ser como un sacrificio tratar de tener que alejarse de esta persona porque es una persona que ustedes realmente estiman, mis queridos y mis queridas amigas. Si es lo que ustedes quieren seguir con la relación de ustedes, es un precio que van a tener que correr, es un riesgo que van a tener que correr. El consejo de tus días espirituales, bueno, cualquier cosa negativa que te digan de tu persona especial, bueno, primero pregunta, confronta, investiga, averigua si realmente es o no es, pero no vayas a sacar conclusiones aceleradas, conclusiones a la ligera porque después se llegan a tomar malas decisiones y la verdad es que pueden llegar a romper la relación. Bueno, pero ustedes tienen, o sea, tienen problemas, tienen dificultades, toda esta cuestión, pero la verdad es que mucho tiene que ver con esta persona que le está calentando el oído a alguno de ustedes dos con malas cosas. Vamos a ver qué me dice el angelito. Este angelito les dice a ustedes dos que busquen la armonía cósmica. Bueno, esto me habla acerca de hablar con la verdad, de hablar con sinceridad, de tener un equilibrio entre ustedes dos, de respetar los compromisos que ustedes dos se han hecho el uno al otro. Bueno, compromisos de fidelidad, de amor, de respeto, todo eso tienen que tenerlo en cuenta y todo eso es parte del equilibrio, de la armonía que debe haber entre el hogar de ustedes dos. ¿De qué manera? Bueno, busquen ayuda espiritual, busquen consejo, cultiven su vida espiritual y verán que de esta manera van a poder llevar una relación mejor, de una mejor manera y no permitir que otras personas interfieran y dañen lo que ustedes están construyendo. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. Mira, la carta de la iniciación. Me habla acerca de un nuevo comienzo, de un nuevo renacer. ¡Qué bonito! Ustedes van a tomar la decisión de dar un borrón y cuenta nueva, de volver a comenzar. Va a ser algo espectacular, hermoso, hermoso, bonito. A pesar de que al comienzo parecía como fea la lectura, pero no. Mira que ustedes van a tener un nuevo inicio. Y si ustedes están convencidos de esto, bueno, al igual que yo, escriban, hecho está en los comentarios del video. O escriban, quiero un nuevo inicio, quiero un nuevo comienzo, quiero volver a empezar. Bueno, lo que les salga de su corazón, mis queridos amigos. Lo pueden hacer en los comentarios del video. Vamos ahora con las personas. Me alegro mucho de esta situación. Bueno, que a pesar de la tormenta, va a venir una calma espectacular. Ahora vamos con las personas que están solteritas y solteritos en este instante, en este momento. Mira, al parecer estás pasando por un... Hay unos proyectos que se te cayeron. Una cuestión que se vino abajo muy seguramente por envidias de muchas personas. Hubo alguien que te puso la zancadilla, mi querido amigo y amiga. Alguien que te hizo perder el norte de lo que tú estabas queriendo lograr con respecto a tu trabajo. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano, cercano? Mira, tienes que tener mucho cuidado con esta situación que se está presentando ahora. Resolverlo de una manera calmada, tranquila, muy serena y todo muy legal, muy derecho. O sea, fíjate muy bien qué es lo que vas a afirmar. Fíjate muy bien qué es lo que vas a hacer. Porque la verdad es que hay personas que quieren destruirte, definitivamente. Hay personas que te quieren destruir, pero tú les puedes ir adelante ya. Te puedes ir adelante de ellos, investigando, como te digo, asesorándote muy, muy bien. Y fijándote bien en la letra pequeña de lo que vas a hacer, de lo que vas a afirmar. Absolutamente de toda esa situación. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales? Que no dejes en manos de otras personas lo que te corresponde a ti. Tu vida, tu persona, tus negocios, tu salud, todo. No lo dejes en manos de otras personas. Tu trabajo, lo que te corresponde a ti hacer, no lo dejes en manos de otras personas. Engárgate tú mismo de hacerlo. Bueno, vamos a ver qué te dicen los angelitos a ti el día de hoy. Bueno, debe haber una solución para todo esto. Sí hay una solución. Mira, el saber te da rectitud. Espectacular. Mira, este agente me está hablando acerca de lo que te estoy diciendo, de que investigues, de que averigües bien antes de firmar, antes de hacer, antes de ejecutar y antes de hablar. Investiga muy, muy bien y mide bien tus palabras. Lo que vas a decir en estos días en frente de personas, mídelas muy bien, porque te van a querer poner una trampa, mi querido amigo y amiga. Bueno, vamos a ver qué te dice el tarot de egipcio a ti el día de hoy. Mira, esta es la carta del testimonio y está de manera invertida. Bueno, esto me habla acerca de esos amigos poco fieles. Hay una persona que se muestra muy amigo, muy amiga, pero la verdad es que desconfía de ese personaje, de esa persona, porque esta persona es la que te está poniendo una trampa. Bueno, esa ha sido la lectura para los solteritos y las solteritas. Ahora vamos con las personas que preguntan en el día de hoy por tu economía. Bueno, la verdad es que en cuanto a la economía, parece que estás teniendo bastantes, bastantes pérdidas, mi querido amigo y amiga. Este ángel te dice, entenderás un misterio del alma. Bueno, vas a comprender qué es lo que está sucediendo con tu economía, por qué te está yendo mal, por qué te están sucediendo estas cosas, por qué estás perdiendo dinero, por qué estás perdiendo en tu trabajo. Lo vas a entender, lo vas a comprender realmente y vas a llegar al fondo de este asunto, vas a llegar. Bueno, este ángelito te dice la carta del tarot egipcio, perdón. Mira, esta carta me habla acerca de cierto tiempo de aislamiento que tú vas a tener, cierto retraimiento que vas a tener, pero va a ser un retraimiento para tú tomar fuerzas, para tú evaluar qué es lo que está sucediendo con tu vida económica y en tu vida en general y tomar decisiones para poder avanzar. Bueno, y es lo mejor que puedes hacer, mirar las cosas como desde más lejitos, así es mejor, se mira mejor el panorama. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando mucha luz, mucho amor, bendiciones y los espero en una próxima oportunidad. Gracias. Gracias. Gracias.